Bienvenidos a un nuevo video en Tropical Huracán. Cuatro personas murieron en el municipio Sotillo del estado de Anzotegui, Venezuela. Debido a un deslave, informaron este viernes autoridades locales que ya habían reportado el deceso de un niño. El derrumbe de una luz de tierra sobre una vivienda en la ciudad de Guantana, estado de Anzotegui, dejó un niño muerto. La información la dio a conocer el gobernador de esa entidad, Luis Marcano, a través de su cuenta de Twitter. La tarde de este jueves, quienes habitan en la parte alta de Puerto La Cruz se preparaban para agarrar agua de lluvia por las fallas en el servicio en la zona sin imaginar lo que vendría. Residentes narraron que escucharon unos ruidos horribles como una explosión, pero eran piedras chocando en las calles, unas piedras gigantes rodaban con barro, agua y de todo. Varias viviendas de la comunidad resultaron afectadas tras el desborde de una quebrada en el sector Chuparín. Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas dejaron afectadas a familias de la comunidad La Murallita, Las Avenidas, La Puente, La Cruz, Los Almendrones, Urbanización Bella y El Paraíso quedaron anegadas. La situación se produjo debido a que algunos caños en la ciudad se desbordaron, logrando así afectar a los sectores más cercanos. En Cumana, Estado Sucre, se reportó de nuevo el desbordamiento del río Manzanares por el sector Puerto La Madera, que volvió a inundar calles y viviendas mientras la lluvia continuaba cayendo en la zona. Otros municipios y ciudades como Carúpano también se vieron afectados por las precipitaciones. El Ministerio del Interior y Justicia informó este jueves que las precipitaciones han causado daños de variada intensidad. Las lluvias registradas en Venezuela también causaron estragos en otros estados. Si te gustó este video, comparte, comenta y suscríbete.